Se fue de ese Y Bulu también No entiendo, no entiendo que está pasando Se nos fue el tiburón también en el proceso Nos quedan cuatro equipos y bastante completitos Infinity logra levantar a sus jugadores Gol, la gol ya lo vio Yo me la encontré una vez en Paiti y yo tirándole el piroque Antes loco, yo jugaba Contra ese equipo enteresito Cuando jugaban para los Era para los PL Creo yo que era loco No de eso era Jugaba gola, creo que jugaba Sí, PL, PL Era APL Esos jugadores jugaban hasta en la sala Que yo hacía antes De todos los fines de semana Te recuerdas, estamos puro Ellos se metían ahí a jugar cada rato Pero para que tú veas que el nivel Cuando suben el nivel se olvidan de los pobres De verdad Cuando suben el nivel se olvidan de los pobres Ahorita le hago una reacción Y estamos ahí otra vez Y... Pues se llevan a... ¿De dónde es que lo están tumbando? ¿Dónde es que está Boca? Otro, otro, otro Boca, sí, Boca está detrás de ellos Se fue Pauli La sentaron a Pauli ahí, loco Se terminó entregando No, no No tienen que derribar Están respondiendo Ya, Boca le jodió la partida, loco A Chiva, loco Yo creo que esa partida va a ser de Boca Y si no de Boca va a ser de... No sé, no sé, loco No puedo decir para quién va a ser esta partida Porque está 3-3-3 ahora mismo No, y metes a Granada ya Eso es lo que te estoy diciendo Mira bien Se fue Lo va a ayudar, loco Y si lo cubre... Si lo cubre este man, Hearts De los que vienen de... De los de Boca ¡Oh! ¡Uy! Esa es un pelo, loco ¿Estuviste que rápido? Ahí lo vio reviviendo Si baja, si baja, eso mismo va a ser, loco Eso mismo va a ser Pero creo que tiene un humo Estoy seguro Un lo vio Ahí remata 3 contra 2 Y ahora sí se ha jodido Boca, loco O sea, Winner, Winner Chicken Dinner Para los chicos de... Es... ¿Cómo se llama? Que sé yo Como que es ella Es Telasi Estelasi No sé, como que... ¿Cómo se llama? Estela 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 Estela, sí, no sé Yo lo pronuncio como lo dicen los narradores, loco Y a veces la pego Ya está el día 2 A mí me dijeron que el día 2 se puso loco ¡Uf! ¡Uf! ¡Loco! ¡Oh! ¡El Hearts! ¡El diablo! ¡Ese Hearts pega, loco! ¡Él la hizo, loco! ¡Ese man pega! ¡Loco! ¿Y quién es este que está aquí a la derecha? ¿Ese Pepito? ¡No! ¡Loco! ¿Quién es ese man? ¡No! ¡Ese yo creo que lo pusieron por él, ¿no? Después Sin querer Yo creo que ese es... No sé si ese es Scannor o estoy equivocado ¡Loco! Yo no sé, pero... ¿No te recuerdas del Pepito que jugaba para los G25? Los G25, sí Ajá, pues se me parece No sé si es él, pero nada GG para los chicos de Stelazzi ¡Ese es lo que me dice! Gracias.